Quiero decirte lo mucho que te amo, mil gracias por formar parte de mi vida Para ti Araceli, te lo dice, tu gran amor, ese marquito star, allá en Villa de Guadalupe Guerrero Bueno pues déjenme les digo, más bien les digo porque hoy, aparte de que esta canción te la ha hecho por ti esta noche Aparte de que te va a hacer el amor este wey, te ha dedicado esta canción que se llama, lleva por título, Big Love, dice, todo el mundo a la prisa Con este tema, quiero decirte lo mucho que te amo, mil gracias por formar parte de mi vida Para ti Araceli, te lo dice, con ese marquito star, allá en Villa de Guadalupe Guerrero Batoche, nunca te olvides De tus aijados Braviasos, si no sé, se hemos llegado Ra de la Paca y con Capandrino Barrio de Alacar Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están equivocados Sonido Continental Lorenzo Martínez Favantoche Llegaron hoy a del barrio Soy un candidato Braviasos de Aracar y con la soy Atlan de Manigazo de 7 Mi Dios que permitió Favantoche Esto que siento aquí en el alma y nadie más ¡Araceli! Fico 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 Te amo cada día más Y siguen las exclusivas Antonio Records En Tulcingo del Valle Esa pequeña tremida Carlitos Records Para mi niña la más bonita y hermosa María Amor Con mucho amor para ti Mi niña linda Carolina Imposible esta sabiduría Te lo dice ese famoso Juanito Los fantásticos de la cumbia No quiero tener más de un amor Dice la gente que es delito y especula Es un fantasma señor ahora Que sepan que están equivocados Pues no es mi amante ni mi amor Es algo más Era mi cómplice No quiero tener más de un amor La dueña de mis besos No dicen que soy un candidato delito Mucho barrio nos quiere tomar Rabiesos acabamos de llegar Laquete de ajilpa Que siento aquí Blaquito, paquichino, nube y cheroque y quique Ella es mi cómplice La sucia de mis hijos Cuando suspiro al despertar Le pedí a un árbol Adiós Me dio un bosque Le pedí un arroz Me dio un jardín Le pedí un motivo para vivir Y pues me dio tú Saludos se va Lizeth Javier Villegas Sonido Porque te amo Lapa Guerrero Vamosito loqui Vamos Mancoche Esto es para ti Mi chaparrita Mosa Lorena Lo dice tu niño Mandar Sigo Produce de fantasma Mandando cachito Mi niño Ahora Así bonito Y su carnal Carlitos Records Chuchuchuchuchuchuchu Los cumbia De flores flores Junta a un ramos Los cumbia Con chicletas Servigo de niña Y a cari Mi niña linda Que te amo Hasta la pan Allá en San Peter Lo dice el sufre Ese famoso es Juanito En una rosa Se forma un ramos Y por eso ya es mi Te digo que te amo La gente Que es delito Dos pobres chamajón Travieso Deje usted con los traviesos A mandar a los chumiles A su mentión Esa noche Piquecita de Guadalupe No te pido nada Solo te doy la gracia Porque Has protegido a todos En todos los bailes En cualquier lugar que he ido Soy traviesa Y jamás me repito Ella es mi comisela Porque sé que tú siempre Atarás conmigo Llegó a apoyar Pantoche Venga la boda Y el saludo se va La famosa Escarri Y nada más O con tequila Travieso Mario Pantoche Échame la boda Amigos Amigos vamos a seguir esta noche